Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Y las palmas arriba Prohibido Cumbia No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Yo no sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo con quién va a quedar control No sé por qué cuando te llamo no ignoras No entiendo que no te tengas tiempo Pero con tampoco no me conformo yo Yo quiero tu piel, tu boca, tu cuerpo El que hace tembler a la cama Aquí soy yo Soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Tú ven, tú ves, tú sabes bien Yo soy tu hombre No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Aquí voy a estar esperando pa' siempre por favor Total, lo prohibido le da color Por ahora serás mi aire Pero si no te voy a hacer mi mujer Voy, aquí estoy, no me voy Tú sabes quién Y pa' dónde voy Pero que sigues solita Porque nuestro amor tenía que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente, mi amor Porque nuestro amor tenía que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente ya no sé ¿Por qué no estás aquí conmigo? Muchísimas gracias de corazón Muchas gracias a Tujuy Muchas gracias a Santiago Tucumán Serán hasta la próxima Que Dios los bendiga mucho Muchas gracias por el cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!